¡Ey! ¿Qué pasa? Mesielas, sean todos bienvenidos a un nuevo video de Los Sims 4, en este caso un episodio más de Rancho de Caballos. Como podemos observar, el día de hoy estamos aquí, más que nada porque vía Twitter realicé una encuesta en donde les consulté qué les gustaría ver en el próximo episodio o qué serie más bien les gustaría que les traiga. Les puse la opción, tanto las que están actualmente en emisión, cuáles son, Rancho de Caballos o también Creciendo en Familia. La votación la verdad es que estuvo un poco reñida, pero a la final obviamente ganó Rancho de Caballos, así que pues estamos aquí. Como podemos observar, tenemos al señor George que está desayunando, ya son las 10 de la mañana, madre mía. Por otro lado tenemos al señor Diego Hemsworth, que se está encargando de limpiar las cacotas de los animales del... a ver, ¿no? El día de hoy vamos a ver si podemos seguir pescando, consiguiendo más pescado para así encargarnos de lo que viene siendo la incrementación de vitalidad para nuestras plantas. Que parece que se me bugeó este manzano, extrañamente, según ya habían solucionado ese error de las plantas que se bugeaban y se formateaban, pero parece que continuamos aún con ese bug. Así que pues bueno, vamos, como les estoy comentando, a seguir pescando. Por otro lado, también les quiero contar y mostrar que hemos completado la aspiración del señor Diego, en este caso especialista en elaboración de néctar. Pero no me había acordado que literalmente esta aspiración solo te trae un solo nivel. Obviamente son un poco complejas lo que viene siendo cumplirlas, pero a día de hoy podemos decir que... Habemos completado la aspiración, claro que sí. La verdad es que me alegro porque por otra parte eso significa que ya nos podemos centrar fácilmente con lo que viene siendo el néctar y vamos a sí o sí conseguir lo que viene siendo elaboración excelente. Y pues bueno, también porque nos vamos a centrar ahora en completar lo que viene siendo la aspiración netamente del señor George. Obviamente sabemos que el señor Diego también tiene una mini historia, una relación ahí con ese otro maromo que no recuerdo la verdad el nombre. Pero ya lo estaremos chequeando, de igual manera déjenmelo en los comentarios si ustedes se acuerdan. Tenemos que ver en dónde a la final vamos con esta relación, pero ya netamente nos podemos centrar como quien dice la cosa en el señor George. También les comenté, bueno, más bien sin sumar, me sugirió que ya va siendo hora, bueno, yo también les sugerí que el señor George desde que empezó la serie se ha estado centrando mucho en lo que viene siendo su funcionamiento, en que el rancho crezca, ganen suficiente dinero y todo lo demás. Pero nunca se ha dado la oportunidad en el amor, recordemos que desde el episodio 1 nuestros compañeros del mundo del rancho de caballos de Chestnut Ridge, para ser exactos, no paraban de coquetearnos, así que por qué no, ya que estamos a un paso más de poder culminar la serie y también completar todo lo que vienen siendo las cosas que podemos hacer en este pack, por qué no completar ese capricho, pues no, en que tengamos una pareja, para más que nada no dejarlo solo y ya que recordemos que de igual manera, tarde o temprano, nuestros papus van a estirar la pata y luego quién se va a quedar con el rancho, qué generación va a continuar, creo yo que es muy necesario ya por eso. Por otra parte, como estamos observando, hemos contratado a una persona para que nos ayude con el rancho, o sea, ya ganamos suficiente money money como para poder darnos ese capricho. Así que, pues bueno, como les estaba comentando, esas son más que nada las actualizaciones en lo que respecta a la serie. Como ya les comenté, vámonos en unos minutos, nos vamos a ir al río para ver si podemos continuar pescando y así llenarnos de mucho más peces y así poder trabajar con nuevas plantas. Por otra parte, también algo que se me estaba olvidando, en lo que vienen siendo los puntos de recompensa, he notado que el señor Diego ya tiene 10.000 puntos, a diferencia de su hermano que tiene solamente 2.000. Imagino que también tiene mucho que ver el hecho de que George ha estado intensamente centrándose en lo que viene siendo su aspiración. Sin embargo, a Diego le hemos dado un poco más de libertad en lo que viene siendo sus caprichos. Así que, ¿por qué no nos vamos a dar ese gusto de darnos una pequeña ayuda? Y en este caso, vamos a ver si nos podemos comprar la planta del dinero, creo recordar que se llama. No me acuerdo exactamente, vamos a buscar por aquí a ver si encontramos árbol del dinero. Ok, cuesta 5.000. Por suerte tenemos suficientes puntos, así que, ¿por qué no nos vamos a dar ese gusto? Claro que sí. Dos árboles del dinero. Madre mía, nos hemos quedado pobres. Y ya que tenemos esa planta bugueada del manzano, ¿por qué no? Usamos este espacio para poder plantar dicho árbol. Ya que estamos aquí, pues bueno. Vamos a arrancar planta. Lamentablemente, ya la planta del manzano estaba en perfecto estado. Pero bueno, creo yo que va a valer la pena al fin y al cabo tener este otro nuevo árbol. Ya que vamos a ganar mucho más dinero como tal, como su propio nombre lo indica. Y pues bueno, luego de que terminemos ya lo que viene siendo el sembrar la planta del dinero o árbol del dinero. Regresaremos cuando ya estemos en dicho arroyo, río, pescando lo que vienen siendo los animales. Así que pues bueno, ya regresamos. Y pues bueno, tenemos aquí, como podemos observar, el señor George encaminado. Madre mía, va a aplastar al niño. Lo aplastó, Dios mío, lo aplastó al caballo el señor Patas. Entonces, tenemos aquí encaminado lo que viene siendo la pesca, pues no. Así que pues bueno, ya regresamos. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 no quiso acompañarnos al fin y el cabo ya que ya la otra vez vino también para buscar ayuda con otros ranchos de este pueblo pero bueno parece que ya no le fue muy bien que digamos hola dónde está no podemos invitarlos a que puedan beber beber dice contar historias ok obviamente los estoy controlando estos dos señores para poder avanzar en lo que viene siendo la misión ya que por alguna extraña razón no me deja brindarles lo que viene siendo las bebidas pues no vamos a ver historias contar historia cautivadora dice preparar café pero porque hay un mío nuestro señor diogo se nos caga pues vaya al baño señor espero que les guste nuestro nuestro néctar pues no ese sí está muy delicioso la verdad contar relatos épicos espero en la final que estos dos señores se decidan por contratar nuestro servicio dice el señor george ayo mío oro bueno hemos ganado el oro enhorabuena dice recompensa ganada una cena convite extraordinaria los invitados de tus sims han dejado una cafetera chulísima y un colgador de utensilios de cocina en el inventario de su unidad doméstica ok what the fuck y pues bueno señores que a la final han decidido les parece muy bien lo que viene siendo nuestra nuestro rancho para poder nosotros hacer un contrato y porque no trabajar juntos en su granja allá en villagallina ya que como pueden observar tenemos muy buena mano para lo que viene siendo el cuidado del que viene siendo un rancho porque no claro y paseando aquí nuestra compañera de trabajo dice la verdad es que sí o sea nos gustó mucho lo que viene siendo su trabajo en este rancho y por un lado como pueden observar mi esposa es la encargada de las plantas del jardín y hemos visto que el señor diego se maneja perfectamente con lo que viene siendo el jardín del rancho pues no el cuidado de las plantas las flores y así poder manejar lo que viene siendo un negocio rentable en este aspecto pero yo también he visto también que se maneja con lo que viene siendo el control de los animales ya que pues veo que tiene un gran amplio número de estos mismos pues no de cabras, ovejas, vacas, gallinas pero algo que noté es que ahora cuenta con menos caballos o me equivoco eh sí la verdad es que nosotros como tal y somos de las personas que pensamos que mejor es literalmente ayudar a lo que viene siendo caballos en abandono y nosotros nuestros caballos que nosotros tenemos o manejamos como tal en este rancho son animales rescatados entonces nosotros lo que hacemos es cuidarlos, prepararlos para que tengan un mejor futuro con unas mejores familias obviamente entonces por eso nosotros los criamos de la mejor forma para que busquen un nuevo hogar obviamente esos caballos como ya pueden observar ya no están con nosotros porque les hemos conseguido dicho hogar pues no obviamente estos caballos tienen su precio ya que es un arduo trabajo que nos encargamos mi hermano y yo como pueden observar ok la verdad es que yo opino que estaría perfecto la verdad hacer un trato con ustedes para que nos brinden un poco de sus conocimientos y ayudas sobre lo que viene siendo los ranchos y granjas pues sí nosotros también nos encantaría la verdad madre mía estas señales por favor controlense esas hormonas entonces que les parece que firmamos el trato cerramos el trato o que piensan sellar la verdad es que por mí no habría ningún problema y parece que mi esposa tampoco tiene ningún problema solo que hay una pequeña cuestión una pequeña cuestión ok dígamela nosotros tenemos a nuestra hija ok ¿quieren una hija? sí y pues bueno ella también tiene gran participación en la granja y la verdad es que nos gustaría saber ella qué opina entonces por qué no vinieron con ella la verdad es que ella estuvo estos días de hecho en Chestnut Ridge para buscar obviamente o no solamente a ustedes sino a diferentes ranchos de este pueblo para poder que nos digan precios, cotización más que nada como me va a entender claro pero parece que ella no tuvo una muy buena experiencia ya que dice que los ranchos que ella pudo conocer no les convenció del todo entonces ella no ha venido aquí no de momento no ha venido aquí nosotros obviamente en la reunión que tuvimos aquí ustedes la fiesta que dieron les mencionamos a este rancho pero parece que ya no llegó a parar acá visitó diferentes ranchos pero el suyo no y pues bueno obviamente como les estoy contando nuestra hija tiene una opinión muy importante para lo que vienen siendo las decisiones de la casa ya que pues bueno quiera o no ella va a ser se puede decir la descendiente y la que se va a encargar del futuro de nuestra granja una vez que nosotros obviamente como puedan entender Petit Sweet bueno sí comprendo señor entonces qué les parece si por qué no esta noche ustedes se quedan aquí y de paso vamos a tener una fiesta en nuestro pueblo de Chestnut Ridge ya que cumple otro año de su existencia y los invitó al bar y de paso le dicen a su hija que se pase por el dicho bar con la conocemos compartimos ideas y en caso de que le interese pueda visitarnos ya sea esa misma noche o al día siguiente a nuestro rancho y pueda conocer lo mismo que ustedes ya conocieron de nuestra de nuestra propia productividad la verdad es que me parece una idea espectacular señor George dice tienes una gran idea por algo somos colegas pues no tienes razón todos los George obviamente aquí comiéndole la cabeza todos los George son muy inteligentes madre mía la señora está cachondita y dice pues bueno me parece una excelente idea déjame que le marque a mi hija y acordamos vernos en un par de horas que les parece claro entonces los esperamos en el bar del pueblo bueno ok nos vemos hasta la próxima hasta la próxima él dice ay mamá pero no quiero bailar hija baila son los invitados por favor y como podemos observar están ahora bailando lo que viene siendo la gente pues no tuve que formar un grupo porque obviamente por cuestiones de la hora ya era casi imposible que todos se reúnan aquí pero bueno vamos a pasar o tratar de pasar un buen momento y tal parece que la señora Josiane así es como se llama la señora nunca se presentó obviamente con nosotros y pues bueno parece que es la hija de la señora dejé moverse señora Fernanda y George Díaz entonces ella es la señora Josiane Díaz ok madre mía madre mía qué sobrito dios mío hola what the fuck dice madre mía porque la desgracia me persigue maldito sea el señor obviamente George está enojadísimo por la situación dice ay madre mía la escoliosis los huesos dice bueno yo me voy a tratar de divertir dentro de lo que cabe bueno le dice cariño qué te parece si nos vamos un rato al karaoke dice pues claro por qué no y pues bueno como vamos a tratar de apaciguar un poco el ambiente pues no ya que es un negocio que estamos tratando de cerrar mi hermano y yo así que qué te parece si calmamos el ambiente cantando un rato qué tal se te da la canción bueno no se me da tan bien pero bueno esto es una canción para nuestros invitados para que se piensen bien a caso del trato que le estamos ofreciendo a batón madre mía pedazo de voz déjenme en los comentarios qué opinan acerca de las voces el señor no sé si está bailando o está enojado o creo que está bailando enojado ay pero qué es eso dios mío venme obviamente aquí el señor le va a decir hija baila por favor con el señor George pero papá por qué tengo que hacer eso obviamente el señor aquí está muy muy enojado por la situación pues no dice pensando en un rato horrible y también compensación molesta necesidad necesidad de aire libre y ruido rayante aparte amistades desmoronadas ok vamos a invitarle a bailar ay Dios mío dice hija por favor baila con el señor George y aquí obviamente se están dando un abrazo pero dice obviamente aquí le está diciendo ni creas que mi papá te va a dar el trato que estás tratando de buscar y ese señor este cállese porque anda inventando cosas que no son recuerde que usted estaba en bodas ahí bañándose pero eso no era mi culpa yo solamente fui a pescar y nadie le manda que esté pensaba que era que un baño privado o qué pedo no sé tenían a ver algo que me acabo de dar cuenta sentimiento de culpa amistad fallida George valora mucho tener una relación estrecha con sus amistades pero su amistad como con Josien se ha deteriorado deteriorado madre mía y porque tienen una segunda barra aquí romántica ¿me explicas? yo creo que pese a todo el problema de que el señor George la vio en bodas mientras estaba duchando como en el lago es que tal cual el señor George no es ningún pervertido como la señora lo dice y él simplemente apareció en el momento equivocado en el lugar equivocado déjenme en los comentarios ustedes que opinan al respecto yo creo que es eso más que nada y pues bueno obviamente esta señora no se llevó una primera impresión correcta de él pero sin embargo no entiendo por qué tienen una segunda barra a mí se me hace que se están haciendo los a ver tener una conversación profunda vamos a tratar de apaciguar el ambiente y a ver si podemos llegar a un acuerdo los dos ok es pulcra what the fuck señores ustedes sigan cantando para ver si pueden apaciguar el ambiente pop con el señor aquí como se llamaba taylor yo creo que se están haciendo los puritanos no sé por qué o sea por qué tienen una barra de romance si no sabían si se desagradaban el uno al otro yo creo que hay algo hay un bichito ahí por dentro que que algo se traen ¿no? vamos a ver si dice a ver bailar no bailar a ver bailar lento con Josien a ver si nos acepta si no 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 aquí dice sonido sublime obviamente por la presentación que están dando aquí los dos a dónde se van señor no me diga que se van a ir a bailar afuera en serio ay cómo detesto esto de los sims por qué me dañan la el momento weón teniendo todo un espaciote para poder bailar no dice ¿sabe qué señora? la reto un duelo de baile para que dejemos todo en la pista y veamos quién de los dos es mejor ay dios mío se dio una hostia que se se ríe what the fuck de la señora dice ay por favor qué ridículo que eres mira estos pasos estos sí son unos verdaderos pasos ay dios mío ostras se le da mucho mejor a ella la verdad George creo que te ha dejado superman sin duda yo creo que ella es la ganadora ¿no? hermano recuerda sobre la sorpresa que me había comentado que querías hacerla Tyler sí creo que ya es el momento de acuerdo entonces deja que que yo vaya a la tarima y tú pues bueno eliges el momento adecuado pues no ¿de qué están hablando chicos? no 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 nada vamos a venir acá a ver cantar en solitario vamos a cantarle una música country el reino del néctar ¿por qué? porque obviamente recordemos que nuestro hermano le encanta lo que es el néctar pues ¿no? se dedica a eso ir aquí en grupo esta es una canción para dos caballeros en donde ambos se quieren mucho y lo de ellos va a hacer algo muy especial por el otro así que por favor todos pasen en la pista de baile dice madre mía tu hermano sí que canta bien igual que tú creo que es algo de familia ¿sabes qué? Tyler creo que ha llegado el momento que yo quiero decirte ¿qué? me está cantando creo que va siendo momento ¿no? ¿qué es lo que estaban planeando el señor Diego y George? pues que ha llegado el momento dice proponerle matrimonio sí va a aprovechar aquí el momento mientras el bueno está cantando Tyler desde que te conocí he disfrutado cada momento que he pasado contigo así que por favor ¿aceptarías casarte conmigo? dice por supuesto cariño Diego acaba de comprometerse con Tyler dice en una buena no modo ¿qué es esa música? WTF super extraña de fondo qué pesada esta señora ¿de dónde viene esa música horrible? dice menuda sorpresa que me distes cariño me alegro que te haya gustado y dice abrazo con afecto y obviamente vamos a también darle un abrazo por supuesto a nuestro cuñado se podría decir ahora a nuestro futuro cuñado claro que sí pero quien se pero rió madre mía felicidades hermano me alegro por ti espero que sean muy felices gracias a ti hermano por ayudarme en esta propuesta de matrimonio ok vamos a abrazar por supuesto nuestro cuñado pues no dice abrazo con afecto dice tengo la buena Tyler me alegro por ustedes felicidades ya sabes que eres como uno más de la familia y de hecho dice gracias por esta sorpresa la verdad chicos yo creo que va siendo momento porque no le vamos a proponer que se venga a vivir con nosotros que dicen ustedes a ver pedir unirse a la unidad doméstica bueno Tyler se queja un poco pronto pero que te parece si te vengas a vivir con nosotros vida en común ok señor Tyler véngase para acá y esto ah tiene un caballo pero es de usted o de su papá bueno ya lo averiguaremos después el papá imagina que se va a quedar solo no sé luego vemos vamos a que nos trae nos dé qué sé yo tienen solamente 13.000 simoleones vamos a dejarle vamos nomás a pedirle que nos traiga 3.000 simoleones ok y vamos a dejarlo con 10.000 creo que es suficiente ¿no? oh eh ok y pues bueno tenemos ahora el señor Tyler acá es uno más de la familia bueno para alegrar el momento vamos por qué no a cantar en dúo otra vez cantar pop la parejita claro que sí señora ¿sabe qué? creo que lo mejor será que comencemos desde cero ¿no? ¿por qué nos conversamos un poco ¿no? nos conocemos un poco más si usted cree que yo realmente yo quise verla en bolas como usted dice que sepa que no es así yo no soy una persona pervertida ni mucho menos ok bueno mis padres me han dicho que usted se ha portado muy bien con ello dice me alegro de que hayas sacado el tema George yo he estado pensando lo mismo déjame meditarlo un poco y te cuento sobre qué ¿sobre qué? what the fuck ok el sentimiento de George hace a yo 100 tiene un rencor dolido y amistad fallida consejo amistoso solo son buenos amigos compatibilidad buena o sea son hasta son compatibles ah hablar sobre ampliar la familia disculpar para limar las perezas ok vamos a disculpar porque la señora piensa que ella tiene la razón a ver qué tal se nos da oigan ustedes dos no estaban cantando quién les dijo que se detengan cantar en dúo bueno no sabe qué déjeme que lo piense si acepto sus disculpas señor pero si te estoy diciendo la verdad o sea yo no tenía ninguna intención de verla ustedes no yo solamente fui a pescar bueno deja que te crea ok voy a hacer como que te crea solo esperemos que no se vuelva a repetir vamos a hablar sobre fuegas de lógica de interés cotilleo vamos a cotillear dice pues bueno y felicidades por su nuevo miembro de la familia dice pues bueno muchas gracias la verdad señora la verdad es que esos dos se quieren mucho desde hace mucho tiempo y están veniendo conociendo ya hace un montón de tiempo como le digo y sin duda hacen una excelente pareja míralos nada más como cantan dice sin duda se los ven muy bien la verdad le voy a admitir pero porque se están llevando mal otra vez el canto mola obviamente le gustas ¿sabe qué señora? ¿sabe que yo sé cocinar espectacular? de hecho sus padres ya probaron mi comida y sin duda les gustó si gusta le invito un día de estos que nos visite y yo poderle cocinar ¿es en serio? ¿usted cocina? sí, por supuesto ok déjeme su número telefónico para ponernos en contacto ¿qué le parece? ok vamos a ver si vamos a ver si conseguimos que nos dé el número telefónico preguntar por soltería a ver y díganme usted señora ¿estás soltera después de todo? ¿qué es esa pregunta señora? pero un poco indiscreta pero déjame la verdad decirle que dime si estás soltera o no la verdad que sí estoy soltera dice pues bueno como le cuento mi hermano y yo nos desempeñamos en un rancho de hecho somos los mejores de todo el pueblo y pues bueno dice sí así oí que mis padres me habían dicho que ustedes manejan un rancho y pues bueno ostras pero ¿qué hacen? ¿por qué están coqueteando? pero si se estaban llevando super mal hace un rato ¿quién entiende estos sims? maldita sea hermano pero ¿por qué le estaba coqueteando a la señora? ¿cómo que por qué no ves que es una mujer muy hermosa? pero si hace un momento te estabas peleando con ella ¿qué te pasa? y buah creo que me enamoré hermano creo que tuvo flechazo tengo hambre en medio de los niños dice el otro un flechazo hermano sí no la ves lo hermosa que es what the fuck le estás siguiendo ligoteando a la madre creo que empezamos con un mal pie señor George de hecho hasta se llama como mi papá sí así parece es gracioso ¿verdad? lo lo asombroso que es la vida ¿no? y los otros y el otro le está cantando de font ay no Dios este episodio sin duda es un poco medio ha revisado la verdad un momento se llevaban mal luego se llevan bien qué pedo ahora porque se están coqueteando ¿quién las entiende? ok ya está bajando el rencor tienen una amistad continúa siendo fallida pero dice compatibilidad buena y son un interés romántico tienen un interés romántico ok descubrimos que ya es correcta entusiasta de los animales y pulcra ¿qué les parece esta señora la señora Josien como pareja de nuestro papu o sea empezaron con muy mal pie pero parece que al fin y al cabo se están llevando mejor y no dejan de coquetearse maldita o sea de coquetearse y lo peor es que tienen o sea tienen la tienen la autonomía desactivada porque como no dejaban de pararse el uno y el otro la desactivé y sin embargo se siguen coqueteando o sea what the fuck déjenme en los comentarios qué creen que esto sea yo creo que realmente estos dos tienen que darse una oportunidad luego de todo el error que hubo el malentendido y pues bueno y ahora que no me digan que se está proponiendo ni que ni caso no sé creo que le estoy enamorando con los pasos prohibidos el señor George está sacando los pasos prohibidos pero bueno creo que vamos dejando el episodio por aquí pues no ok tenemos aquí el señor George ya el pobre ya no da más con su vida ya se cansó y se fue a dormir y sin embargo la señora todavía sigue dándole marcha se la ve como un poco enamorada yo creo que sí déjenme saber en los comentarios mientras tanto nos despedimos con estos dos cantando recuerden que ahora estos dos ya se comprometieron y ahora está viviendo el señor Tyler con nosotros sin nada más que decirles espero que hayan disfrutado este episodio un poco crazy pero bueno y pues bueno déjenme todas sus opiniones en los comentarios acerca del video que les gustaría ver en próximos episodios y cómo vamos a desenvolver la relación que ahora este señor tiene con la señora Josien así que pues bueno sin nada más que decir no te olvides que yo soy Luilo no te olvides dejarme un suculento like que eso me motiva a seguir subiendo más contenido y de igual manera también como ya te dije dejarme en los comentarios todas las opiniones acerca del episodio y pues bueno no te olvides compartir y suscribirte en este canal para así poco a poco crecer esta maravillosa familia de misielas así que nos vemos en la próxima con otro episodio de Rancho de Caballos adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!